En primer lugar, una sorpresa tremenda, diría que gigantesca. Luego, pues una responsabilidad, un reconocimiento a toda la unidad de cirugía torácica y trasplante de pulmón del Hospital Reina Sofía de Córdoba a todo el Hospital Reina Sofía y por extensión a todo el sistema sanitario público en él. Llevo en Córdoba ya casi 32 años. No me muevo de Andalucía porque realmente en Andalucía no me falta de nada. Es decir, aquí puedo ejercer mi labor asistencial, mi labor investigadora, mi labor docente y luego aquí estoy muy cómodo y muy a gusto. La informática y la biotecnología ha sido lo que más nos ha modificado. Antes la cirugía siempre era una cirugía abierta, una cirugía que abríamos el tórax de par en par y ahora cada vez abrimos menos. Los trasplantes han evolucionado muy favorablemente. La inmunosupresión, que es la droga, el tratamiento que damos para evitar el rechazo, se ha modificado, ha disminuido en cuanto a efectos secundarios y es cada vez más potente y selectiva. Nuestros pacientes, por tanto, sufren menos, tienen una mayor calidad de vida y también una mayor longitud de vida. Uno a veces sí tiene la impresión de que salva vidas y en verdad uno es el que ha puesto la guinda, por así decirlo. Pero, por ejemplo, desde que uno se accidenta hasta que a uno le ponen en la mesa del quirófano, transcurre un tiempo y, sobre todo, el trabajo de muchas personas.